Hola a todos, el vídeo de hoy es un mega haul de iHerb Había pensado en dividirlo en dos partes pero... no sé Bueno ya veremos, a ver lo que dura Realmente lo tengo acumulado desde diciembre, desde diciembre que tenía las cajas sin abrir Así que vamos allá Voy a empezar por enseñaros cosas más relacionadas con el mundo de la belleza Ya sabéis que en iHerb venden de todo tipo de cosas, pero hay muchas cosas de belleza Comienzo con este producto, es de la marca Jason Seguro que se dice de otra manera, con esos apóstoles tan extraños Es aloe vera del 98% y siempre lo utilizo, no esta marca en concreto Sino que, bueno, voy al herbolario o lo que sea, pero ya que hice pedido ayer lo pedí allí Siempre lo utilizo después de la depilación Es en gel y entonces, bueno, la verdad es que se absorbe súper bien y calma muchísimo Pues bueno, después de la depilación que la piel siempre está tan irritada Yo os lo aconsejo, lo he notado muchísimo de aplicarte una crema hidratante normal A aplicarte aloe vera en gel y no se queda la piel tan enrojecida Ni tan sensible y bueno, la verdad es que se calma también mucho más rápido la rojez Que de cara a verano, por ejemplo, pues para no estar con las piernas rojas Pues sí, viene mal He estado investigando bastante, he estado leyendo unos cuantos blogs Y al final vi una entrada de Sonorona que tenía un cepillo de esta marca De la marca VAS y es un cepillo de madera La verdad es que siempre compro estos típicos del Mercadona cuadrados Y al final siempre se caen las púas, me parte el pelo Y he leído muy buenas reseñas, así que ya os contaré Que bueno, de momento, como veis, no le he quitado ni el plástico Pero bueno, ahora que ya me va creciendo un poco el pelo Pues, y lo tengo muy muy decolorado Que me he vuelto a hacer las californiadas muy altas Bueno, las balayas Pues no quiero que se me parta tanto Así que voy a probar con este a ver qué tal Y ya os iré contando El año pasado me hice un test de estos faciales en Kiehl's Y dije las mascarillas que utilizaba Y la verdad es que son casi todas de arcilla Porque yo siempre estoy obsesionada con el tema de los poros La grasita a lo largo del día Y sí que es cierto que para la zona T viene muy bien una mascarilla de arcilla verde Porque nos ayuda muchísimo a controlar todo ese exceso de grasa Y bueno, los brillos, la hidratación del poro Pero hay otras zonas en las que no me viene nada bien esa mascarilla Como es la zona de los pómulos El resto de la cara realmente tengo muchas zonas que las noto con mucha sequedad Y si abuso de ese tipo de mascarillas incluso se me descama la piel Así que estuve buscando y he estado, vamos, al final me he decidido por esta Es una mascarilla hidratante de la marca Derma E Sabéis que siempre os dejo en la caja de información todos los enlaces a todos los productos de ayer Y es una máscara con ácido hialurónico Que todo lo que he probado de ácido hialurónico Venga, que yo puedo decirlo, hialurónico Me va fenomenal a la piel Así que ya os contaré también qué tal Estoy deseando hacerme un combo de mascarillas con arcilla en la zona T y en el resto del rostro esta A ver qué tal Aparte del ácido hialurónico Lleva también aceite de oliva, aguacate, aceite de jojoba, aloe O sea que tiene pinta de ser súper nutritiva y también calmante Que para mi piel sensible me va a venir muy bien Siempre digo que no está bien desmaquillarse con toallitas húmedas Pero también siempre digo que algún día llegas tarde, cansada o lo que sea Y lo acabas haciendo He comprado estas de él A ver qué tal son No las he probado nunca Si las habéis probado déjamelo en comentarios Y así también, yo qué sé, veo vuestra opinión antes de probarlas Normalmente siempre compro las toallitas desmaquillantes de pomodines Me gustan muchísimo Pero bueno, a ver qué tal estas La verdad es que es un vídeo, es un haul en el que os enseño todo lo que me he comprado Pero no he probado muchas cosas Otras sí, ahora lo vamos a ver Como estas, por ejemplo Repongo brochas de Real Techniques La verdad es que me gustan muchísimo He cogido esta que es la Setting Brush Esta me gusta muchísimo para aplicar el corrector El corrector en fluido A toquecitos, la verdad es que se difumina súper súper bien Y después matizar Pero me gusta mucho Y a veces también lo que hago es que así en diario No suelo aplicarme base de maquillaje Pero sí que difumino muchísimo el corrector Desde la zona de la ojera voy bajando también, digamos, por los laterales de la nariz Donde voy teniendo más rojeces Y el resto lo sé yo con polvo Y esta brocha me gusta muchísimo para eso He cogido también la de colorete Que me encanta Es, no sé, es así en forma de llama Y la verdad es que abarca bastante toda la zona del colorete Vamos, toda la zona del colorete Todo el pómulo Y se queda un difuminado muy bonito Porque como tiene mayor concentración de pelo en la zona del centro Pues digamos que deja ahí toda la cantidad de producto Y el resto lo difumina muy bien Parece una tontería pero no sé Creo que también es la brocha favorita de colorete de mucha gente Que la he visto muchísimo Y yo desde luego la recomiendo, está súper bien Y este lo he cogido para regalar Este me gusta mucho sobre todo por la brocha de base Esta que veis aquí Es la brocha de base No es muy grande Me acostumbrada a lo mejor a otras de burles que te abarcan más Sí que tienes que trabajar un poquito más el producto Pero se difumina súper bien Después este otro yo lo utilizo para labios Este lo utilizo Tanto para corrector Como para a lo mejor aplicar tratamiento, cremas, cositas así Y luego esta otra ya colorete por ejemplo Que es así más sueltecito el pelo Es un set, vamos, de los que tienen Iba a decir las PixiBoo De los que tienen Real Techniques Es mi favorito Y por probar también de Real Techniques He cogido el limpiador de brochas A ver qué tal La verdad es que cada vez que compro uno Siempre vuelvo al de MAC Que es el que más me gusta No lo puedo evitar Pero bueno, siendo expertas en brochas Y habiendo sacado una línea de brochas tan amplia Pues quiero probar este A ver qué tal funciona Si en un tiempo no os he hablado de esto Ni por aquí, ni por Snapchat Ni nada de eso Recordádmelo y os digo Pues mira lo he probado Me gusta, no me gusta Porque sí que os digo que por ejemplo En uno de los últimos pedidos de ayer Compré el limpiador de brochas de ELF Y no me gustó nada Esto no lo he podido evitar Son parches de colágeno Por lo que os digo No siempre es que en invierno Me noto la zona súper cansada Sin hidratación Y bueno, pues unos parches de colágeno Pues para esos domingos de mascarilla Y tratamientos fáciles Terminando con productos cosméticos No recuerdo exactamente en qué vídeo fue Pero os contaba que me había salido una pupa en la boca y demás Y muchas coincidisteis en este producto En recomendarme este producto Es el bálsamo Blistex Pero viene con medicamento Entonces lo que hace es prevenir que se hagan calenturas y demás Así que directamente va a ir al bolso Y me lo voy a aplicar mucho Porque cuando tengo así, a lo mejor No sé qué deciros Bajadas de defensas O tengo picos de estrés O cosas así Al final es que siempre me salen pupas en la boca Y es un rollo Así que... Así que... Así que... Así que... Voy a probarlo a ver qué tal Esto es una tontería Pero tenía que reponer esponja de baño Y he cogido esta en ayer Aquí vais a flipar porque me he vuelto loca Pero en verano no pude comprar chocolatinas Porque no las envían Así que... Repongo chocoló Y he cogido de... Un montón de sabores De... Esta que es... Almendras con sal Fresas con chocolate Pimienta Pimienta no Menta Hyper mint Que me encanta El chocolate con menta Me encanta Los de pretzel Que me hacen mucha gracia Y están muy ricos Teto y almendras Y de cacahuete Que este es mi favorito De todos Otra cosa que tampoco tiene así mucho interés Repongo... Ajo en polvo Siempre compro el de ayer Me gusta Mi té favorito Que por esto me preguntáis muchísimo Sobre el tema de los test y demás Pues este es mi favorito Yo creo de todos El vanilla comoro Comoro Sí, comoro De Harney & Sons Me gusta mucho Vienen en bolsitas individuales Y tiene mucho, mucho sabor Y lo último que compré Es que el olor a peppermint Me gusta mucho Pues es una vela Que como veis Era diciembre Cuando ya la compré Es una vela de navidad Aquí hay un muñeco de nieve Huele increíble Porque es que sin abrir la caja Ya huele Y bueno, el formato es una vela normal Pero huele súper, súper, súper bien Tés y velas Soy súper fan Y nada más Hasta aquí el vídeo de hoy Espero como siempre En vuestros comentarios Recomendaciones Sobre qué comprar en ayer Y también lo que siempre os digo Si tenéis vídeos Con haul de ayer Y cosas así Lo queréis dejar en la caja de información En la caja de información No, en los comentarios Pues así También cogemos ideas De un pedido para otro Sobre qué comprar en ayer Lo dicho Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao